Revolución Digital Hola, ¿qué tal amigos de Revolución Digital? Con el gusto de saludarles Le damos en esta cabina la más cordial Bienvenida a una mujer que ha estado trabajando Fuertemente, Silvia Márquez Velasco Candidata a diputada federal por el Distrito 14 de Atizapán De Zaragoza, ¿cómo estás? Y bienvenida. Hola Elsa, muy buen día Gracias por invitarme A tu programa Y que tus radioescuchas puedan conocer Un poquito de quién es Silvia Márquez Así es, bueno, pues ya lo saben, ustedes que nos están escuchando El teléfono encabina 236-0900, la excepción 800 En Facebook, arroba Revolución Digital O bien en Twitter, arroba Revolución Dig Vamos a estar antes que Haciendo una entrevista, platicando con Silvia Márquez, para que bueno, ustedes Conozcan un poquito más acerca de lo que es ella Ha sido servidora pública Ha estado trabajando desde hace muchísimo tiempo Y si ustedes tienen alguna duda Alguna propuesta, alguna sugerencia y demás Con muchísimo gusto, ya saben Nuestras vías de comunicación Oye, pero platícanos, a ver, para toda la gente Que está apenas iniciando en este mundo Y demás, ¿quién es Silvia Márquez? ¿Qué nos puedes platicar? ¿Cómo iniciaste? Bueno, muchas gracias Pues mira, fíjate que comencé desde muy pequeña Dado que vengo de una Familia que Se ha hecho del esfuerzo Pristas de toda la vida Y bueno, mi madre desde muy pequeña Nos decía que era el partido Y desde los 14 años Pertenezco a la CNOP Posteriormente Entro a la profesional Y dado que tenía que seguir En mi servicio social Llego a Tizapán de Zaragoza Y con la suerte de que me envían al partido Y ya casi para terminar mi servicio social Empiezan los tiempos de campañas políticas Y me dan la oportunidad de participar En una campaña política Y quiero decirte que ese fue el parte de aguas De mi vida Porque es la pasión El partido es mi pasión Son muchísimos años de experiencia Digo, iniciaste desde hace mucho tiempo Y yo creo que has aprendido muchísimas cosas En todo este trayecto que tú has llevado Entonces, ¿qué significa para ti el ser prista? Dado que tú vienes de una familia prista Pues yo creo que es lo máximo para mí En primer lugar, el poder ayudar a la gente El tener contacto con la gente El entender a la gente El escuchar a la gente Pero sobre todo el tener la posibilidad De poder ayudar a la gente Yo creo que es lo más importante El que milites en un partido Donde la mística del partido es esa Ayudar a la ciudadanía Y bueno, pues muy contenta ahora De que me dan la posibilidad de ser candidata De ser candidata Oye, no es nada fácil Eso que tú mencionas De que ayudas a la gente y demás Debe haber como que un cierto encuentro Entre servidor público y ciudadanía Si bien estás de acuerdo conmigo Porque no tan fácil Digo, te pones en los zapatos de la otra persona Para escuchar Pero lo más importante Para entender las necesidades del pueblo ¿Tú cómo le haces? A ver, pásanos el tip Pues yo creo que primero Que nada, tienes que tener vocación de servicio Como te comentaba Yo llego al partido Mi formación Es realmente en las oficinas El Comité Municipal de Atizapán de Zaragoza Y esto me fue dando la posibilidad De tener mucho contacto Y hago mucho click con las mujeres Nos entendemos Somos guerreras Siempre damos el frente Y tuve la posibilidad de ser líder Líder de las mujeres en Atizapán Entonces, en aquellos años Era CIM Era Consejo de Integración de la Mujer Posteriormente se crea otra organización Que es el Congreso de Mujeres por el Cambio Y eso me permitió tener más contacto Con la mujer Y trabajar mucho Por la dignificación de la mujer Decirles, bueno Pues somos mujeres Y somos seres humanos Y tenemos que tener igualdad Un poco más inteligente Esa es la diferencia, ¿no? Oye, y de todos los retos A los que te enfrentas día con día Como servidora pública Y ahorita en esta campaña Tú como candidata a diputada federal ¿Qué me puedes decir de todos esos retos? Todos los días te tienes que enfrentar con algo Pero tú, ¿cómo los afrontas? Pues, primero siendo positiva Y yo creo que tienes que salir de casa Y dejar tus problemas de casa En tu casa Para que puedas estar al 100% Yo creo que El tener la madura es suficiente El saber que eres un servidor público Y que tienes que ser eficiente En tu trabajo Tienes que ser eficaz Pero sobre todo El que Pues, tienes una gran responsabilidad Y la tienes que asumir Y más cuando eres funcionario público La imagen que tiene La gente Es que Los funcionarios públicos Somos déspotas Y no les hacemos No les ponemos atención Yo creo que Que es ahí Y la verdad Toda mi vida He tratado de ayudar a la gente He hecho muy, muy, muy buenos amigos Y la verdad Me lo dicen Oígate Conocemos una funcionaria Diferente Bueno, pues simplemente Hay que saber Escuchar a la gente Sí, por supuesto Porque dices Se terminan tus años de gestión Y gracias al trabajo Lo que tú quieras Pero el mejor regalo Es que te lleves El sentir de la gente Revolución Digital ¡Gracias!